Los demócratas allan a Trump de incitador en jefe del asalto al Capitolio. Los fiscales demócratas del segundo juicio político a Donald Trump perfilaron este miércoles al expresidente de Estados Unidos y le acusaron de alentar deliberadamente la violencia para intentar mantenerse en el poder. En la segunda jornada del impeachment contra Trump, los demócratas exhibieron imágenes inéditas del ataque al Capitolio del pasado 6 de enero grabados por las cámaras de seguridad y articularon un alegato contundente contra el expresidente, acusado de incitar una insurrección de sus seguidores que se saldó con cinco muertos. Esos documentos les permitieron reconstruir paso a paso el extraordinario ataque desde el momento en el que varios seguidores de Trump rompieron las ventanas del Capitolio y se colaron en el edificio justo cuando los congresistas y senadores estaban reunidos para ratificar la victoria electoral del ahora presidente Joe Biden. Las pruebas demostrarán que Donald Trump abdicó de su papel como comandante en jefe y se convirtió en el incitador en jefe de una insurrección peligrosa, dijo el fiscal jefe del impeachment, el legislador demócrata Jamie Raskin. Los vídeos también mostraron cómo el personal de la oficina de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, se atrincheró en su despacho muy poco antes de que la turba llegara a la oficina de esa congresista demócrata o cómo la multitud apaleaba a un policía mientras estaba en el suelo y revelaron cómo los agentes desplegados cerca del Capitolio pidieron refuerzos casi media hora antes de que la turba entrara en el edificio.